La Defensoría del Pueblo en el marco de sus competencias exhorta a las agrupaciones políticas y al Tribunal Supremo Electoral a instalar un espacio público de diálogo que permita señalar una a una las observaciones que tuvieran ante los comicios electorales realizados el pasado 20 de octubre. Así también, la Defensora del Pueblo manifestó que se debe implementar mecanismos de comunicación e información entre la ciudadanía y el Tribunal Supremo Electoral a fin de que se otorgue la información que hoy pudiera estar demandando la población. Seguimos demandando como Defensoría del Pueblo a las principales fuerzas políticas como resultado de las elecciones del día domingo a que depongan actitudes, a que generemos espacios de diálogo y al Tribunal Supremo Electoral a que sea el responsable de generar este espacio. Que las agrupaciones y partidos políticos, todas las denuncias y las observaciones que tengan, se las pueden instalar en un espacio donde el Tribunal Supremo pueda responder una a una a esas observaciones. La Defensora del Pueblo demandó además garantías para la labor periodística ante registrarse hechos violentos contra los periodistas en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde exhortó además a los trabajadores de la comunicación de trabajar con parcialidad, sea la línea que tenga el medio de comunicación. No olvidemos, este conflicto va a pasar porque tiene que pasar y después vamos a estar en los mismos espacios de tiendas de barrio, vamos a estar en los mismos espacios de la calle, del bus público y no está bien que nos estemos enfrentando en este momento cuando vamos a convivir toda nuestra vida, eso no es correcto. Y por eso también demandamos a los medios de comunicación e información a que primero los medios respeten y resguarden el trabajo de los periodistas, pero también que asuman la responsabilidad de informar con objetividad y con imparcialidad, siempre denotando lo que está pasando y también ustedes sumarse a este llamado de pacificación que lo necesita nuestro pueblo. Finalmente la autoridad denunció que existen hasta la fecha 34 heridos en todo el país, producto de estas movilizaciones, los cuales la gran mayoría de los heridos son entre la ciudadanía. Además manifestó que existen 18 detenidos. Actualmente se han registrado 34 heridos hasta el día de hoy a nivel nacional. Resaltar que de los 34 heridos 10 son mujeres. Dentro de los 34 también se encuentran niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, también personas con discapacidad. Otro punto a resaltar es que la mayoría de los heridos han sido como consecuencia de enfrentamientos entre civiles, entre las partes en conflicto.